El PR de los Yeko, el Miami, la Lambo Estoy dentro de los B-Bot chateando Los motores to' acelerando Yo nunca me estampo El PR me cierran plaza pa' comprar Y Cuba me cierran en banco Yo no lo vi, yo no lo vi A usted yo no lo vi Me sacrifiqué mucho que yo me jodido Para llegar hasta aquí Ahora yo quisiera volver a ver A los que no creyeron en mí A los que decían que no Pensaron que no, pero sí Mira cómo brilla el EP, siempre es Ridley Si no es Gucci, es Wigby Si no es Ferra, es Versa Si no, siempre orí A gastarnos limit, comenzamos streaming Están subiendo los streaming Yo me acuerdo cuando estaba comenzando Lo que mamá me estaba subestimando Ahora los tengo mamando Me tiran fotos desde que me ven parqueando Hoy me cazaron Bugatti Ayer con nada de Illuminati Porque estoy cobrando más de 10 por París Porque estoy cobrando más de 10 por París Cinco mil es Praga Vigo una vía millonari Yo no lo vi, yo no lo vi A usted yo no lo vi Me sacrifiqué mucho que yo me jodido Para llegar hasta aquí Ahora yo quisiera volver a ver A los que no creyeron en mí A los que decían que no Pensaron que no, pero sí A los que decían que no Dos o más Le saco el dedo No lo veo Rápido y furioso en caros europeos Ahora me veo el cuello forrado en diamantes Los outfits cabros pa' los sitios elegantes Ahora llego en limusina Sacrificio y disciplina Mansiones con piscina En Miche en la bocina Bábala si son yocina Decime No pueden verme Pasqueo en Lambo en la vecina Porque yo no lo vi Yo no lo vi A usted yo no lo vi Me sacrifiqué mucho que yo me jodido Para llegar hasta aquí Ahora yo quisiera volver a ver A los que no creyeron en mí A los que decían que no Pensaron que no, pero sí Por eso estamos aquí Porque ahora andamos caros Pero se pesó barato Tengo pocos amigos Y muchos pares de zapatos Ahora ando que la pego Y todavía no la saco My name is Mr. Brillo Me hace tiempo y no me opaco Es que nos fuimos a viral Enciendan los tabacos Son mejor que tú Y tú lo sabes hace rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!